Hola, soy Ana María Iglesias Reséndiz y yo ya terminé mi carrera de física en ciencias. Entonces, ya estoy en proceso de tesis y voy a empezar la maestría. ¿Por qué elegí la carrera? Bueno, para empezar, yo estuve en una campaña de alfabetización en la preparatoria y me di cuenta de todas las carencias que se tenía, en contraste con todo el avance que se tenía también en cuanto a lo científico. A su vez, entendí que lo que yo quería hacer era que la gente accediera a los avances tecnológicos y de esa manera sentirme útil o que mi servicio fuera útil a mi país. Las temáticas de interés para mí son la física nuclear. A mí me gusta mucho la física nuclear, la física de fusión y la de fisión. De hecho, mi tesis de licenciatura es sobre fusión. Pero me gustaría trabajar en plataforma, en el reactor de Laguna Verde. Me interesa porque creo que nosotros como país hemos rezagado esa forma de producir y percibir la energía. Y yo creo que esto, mejorar y abaratar la capacidad de producción de energía, favorecerá a lo que considero yo que es mi sueño, que es que la gente o la mayor parte de los mexicanos tenga acceso real a las tecnologías. ¿Cómo creo que haré la diferencia? Bueno, para empezar, no sé si haré la diferencia. Pero estoy echando todo mi potencial en mejorar los procesos por los cuales una planta nuclear funciona. Hay varias formas de mejorar la producción de nuestro primer y único reactor nuclear en México, que aún con sus deficiencias está haciendo el 8% de la energía de todo México. Yo creo que se puede hacer mucho en eso, en la mejora y en el rediseño de algunos reactores como los actuales. Existe un modelo que es el módulo de Teller, en donde se usa como motor principal los desechos nucleares ya preexistentes, lo cual mejoraría no solo la percepción y la producción, sino en el medio ambiente ya tendríamos una solución a qué hacer con los residuos nucleares. ¿Por qué es importante la participación de las mujeres? En primer lugar, por justicia, nos ha costado mucho, muchísimo, que nosotras tengamos un espacio en la academia y en muchos otros lugares. Necesitamos defender ese puesto que tanto nos ha costado llegar. Y la otra, por una simple razón, la humanidad ha podido avanzar con la mitad de su capacidad. Nosotras, las mujeres, representamos poco más de la mitad del mundo. Y no hemos trabajado a nuestra 100% como humanidad para mejorarlo, porque la mitad del mundo no se ha entrometido en cuestiones de ciencias. Entonces, la importancia de nosotras es que la ciencia ha avanzado a la mitad. Nosotros podemos duplicar ese proceso, ese medio. Entonces, nuestra manera de ver las cosas, diferente en cualquier sentido, no solo por cuestión de género, sino por culturalidad, abre más puertas, abre el doble de puertas de lo que estamos abriendo actualmente. El autoconsejo que yo me daría si me diera cuando yo entrara a la carrera sería decirme que confíe en mí misma, que lo voy a hacer, que voy a dar la talla, porque ese es uno de los preocupaciones que yo tenía cuando inicié. Voy a dar la talla, confía en ti, en tu fuerza. No le temas a la duda. Si lo supieras todo, no necesitarías entrar a la universidad. Para eso estás ahí, para preguntar, para no saber. Y mira a la frustración de frente, vela como un igual, porque te va a acompañar en toda la carrera y en toda tu vida. Las carreras de ciencias usualmente vienen de la mano a decir, híjole, no sé. Voy a tener que preguntarle a fulanito, a sutanita. No esperes encontrar tú sola todas las respuestas. Siempre va a haber algo que no sepas hacer, lo que no te acuerdes. Y está bien, las ciencias, como todo, se van construyendo uno a uno. Y no necesitas ser todóloga, está bien que te equivoques. La última pregunta es el mensaje a las niñas y jóvenes. Yo les quiero decir que la ciencia es nuestra, porque la hacemos todos. Es nuestra porque hombres y mujeres, aunque haya menos mujeres ahora, hacemos la ciencia. Entonces nos pertenece. Acarren eso que es suyo. No importa que parezca tan ajeno, todo eso nos pertenece a todos. Entonces necesitamos más formas de ver, de entender las cosas, de mirar los fenómenos. Por eso nos necesitamos unos a otros, para poder subsistir. No se preocupen si no les salen las cuentas. Entonces, me decía una profesora de matemáticas de la prepa, con toda la razón del mundo, que las matemáticas y las ciencias no se aprenden, se practican. Uno no simplemente ya sabe usar las reglas de los signos, se practican. De tal manera que ya lo hagas, de manera casi automática. Practíquenlo. Es cuestión no de talento, de práctica. Hay gente que también tiene talento, pero aún con él necesitas toda la práctica para poder sobrevivir en el mundo académico. Esperamos pronto ver más mujeres aportando a todo lo que nos falta por construir en el mundo científico. Y todas aquellas que lo intenten, que sepan que todas nosotras que ya estamos aquí, las vamos a apoyar porque sabemos muy bien lo que nos ha costado. Entonces, para ellas, cuando nos necesiten, estaremos ahí y las necesitamos para hacer más grande nuestra red de sororidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!